buenos días, buenos días, mis estimados hermanos, Dios me los bendiga a todos, que la paz del señor reine en cada uno de sus corazones. Gracias, Beto, gracias a la oración, hermano Gustavo. Estamos en en Miquea capítulo cuatro, vamos a leer el mismo pasaje que le que apareció ahí en el versículo del día, pero yo quiero ver, leerlo en la versión, nueva traducción, mi viviente, dice así, en los últimos días, el monte de la casa del señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar, vendrá gente de muchas naciones, y dirán, vengan, subamos al monte del señor, a la casa del Dios de Jacob, allí él nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas, pues de Sion saldrá la enseñanza del señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El señor mediará entre las naciones, y resolverá los conflictos internacionales, ellos forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en herramientas para podar, no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Esa es, me gusta esa profecía de parte de Miqueas. Quiero que me saluden a Azulay, si quieren a la poncha, a Beto ahí para que vean, conozcan a Azulay, los hermanos de afuera, que están amables, y presentársela como la nueva miembro de la iglesia, de la cual yo estoy muy contento por su por su entrega al señor. Esa es mi hermanita, hermanos de afuera, se llama Azulay Valero, es la morocha mía, y estoy muy contento de que ella forme parte del reino de Dios. Miqueas. Silencio Mario. Listo. Ok. Miqueas, ¿Quién es como Dios? Me gusta este profeta. Si lo comparo con el profeta Jonás, me quedo con Miqueas, porque Jonás fue muy desobediente, pero Miqueas es... un profeta que va para adelante. Allí estábamos hablando con muchachos aquí en el discipulado, y yo le dije, ¿Qué podemos aprender de Miqueas? Entonces, porque Miqueas, Dios lo llama para que vea lo que va a hacer con las naciones, tanto de Israel al norte, como la del sur, Jerusalén, y ve lo que va, lo que va a pasar, porque Dios desciende, pisa a la tierra, hacer juicio, se derrite la montaña, si él está viendo eso. Y me gusta porque, porque ante esa situación, él se muestra sensible por lo que le va a pasar al pueblo de Dios. En el capítulo uno de versículo ocho, él se lamenta y dice, por esto me lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido, como de chacales, y lamento de como de vestruces, porque su llaga es dolorosa, dice él, o sea, está, es sensible a lo que le está aconteciendo al pueblo de Israel, tanto del norte como el sur, y eso, eso también tenemos que copiarlo nosotros, la sensibilidad hacia las personas que se están perdiendo. Y la otra cosa que le dije a los hermanos que que podemos aprender de Miqueas es su fortaleza para obedecer la palabra de Dios. En el mismo capítulo tres, en el versículo ocho, él dice, más yo estoy lleno del poder del espíritu de Jehová. Eso me gusta. Y de juicio y de fuerza para denunciar. Eso lo está hablando ahí porque está denunciando a los líderes civiles y religiosos de 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 tanto Jerusalén como de de Israel que están haciendo las cosas tan tan malas que él 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 enfrenta eso y dice yo tengo que denunciar eso a Jacobo su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, la sensibilidad de de ver el pecado y no hacernos como si no 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 fuera nada para con nosotros y la fortaleza y el poder de Dios que nos da por medio del Espíritu Santo. Eso son dos características que debemos manejar nosotros como discípulos de Jesús, miembros de de su iglesia. Hay una pregunta que que se ha hecho mucha la gente con relación a la segunda venida de Cristo y la pregunta es si lo veremos a Jesús igual como persona cuando regrese. Entonces esa misma pregunta se la hice yo a los hermanos ayer y Pedro dijo no, viene igualito y eso es la respuesta porque en primera Juan dice que cuando él venga dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque lo veremos tal como es él es y también en primera de tesoro licencia en el capítulo cuatro dice que nosotros que Jesús capítulo cuatro y seis dice porque señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor. O sea, los que estamos aquí vamos a ser arrebatados y van a resistir los los muertos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver con esto con Vizquedas capítulo cuatro? Mucho. Mucho porque este pasaje que de hecho, de hecho, ¿no? Lo digo con me gustó mucho porque yo le acabo a leer el pasaje que lo leí, lo leí, lo leí por Isaías capítulo, capítulo dos. Y Isaías capítulo dos, de versículo dos, y Miquea capítulo cuatro, es lo mismo. Es como que, como que si se hubieran copiado el uno al otro. O sea, Miquea copió a Isaías o Isaías copió a Miqueas. Hoy en día se usa la herramienta que uno copia y pega. Entonces la pregunta es ¿Quién se copió? ¿Quién copió a quién? Y ahorita habrá mucha gente estudiando y dándose cosas en la cabeza diciendo ¿Quién fue? O fue Isaías o fue Miquea el que copió eso. Pero entonces la respuesta para nosotros es que fue el Espíritu Santo el que es el autor de este pasaje, de esta profecía. Y cuando se repite por dos veces, y en este caso de suma importancia, porque es importante que nosotros los entendamos, este pasaje. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se ha tomado este pasaje, esta profecía, para alimentar una doctrina que se llama la doctrina del milenio. De que Jesucristo viene a gobernar, viene a reinar en la tierra mil años. Eso lo sacan del libro de Apocalipsis, pero no es la verdad. Nosotros sabemos así, que no es la verdad. Jesús no va a reinar mil años acá en la tierra, sino que él va a venir, como dice el segundo trato, va a venir y vamos a ser arrebatados juntamente con él y llevados al cielo. Entonces siempre hay esa controversia. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros con esto, hermanito. Porque eso también puede estar llegando a la iglesia, a esa falsa doctrina. Y podemos estar alimentando, y no solamente eso alimentando, sino creyéndola de que realmente eso es lo que va a acontecer. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Jesús no va a reinar acá en la tierra por mil años. Jesús no va a reinar acá en la tierra por mil años. Eso es eso, eso es falso. De toda falsedad. ¿Y dónde lo toman ellos? A ver, a ver, a ver, a ver, me creo, estoy creyendo que ustedes han, han leído todo el capítulo. Después del versículo, después del versículo seis, ya él empieza a decir, en aquel día dice Jehová, capítulo seis de cuatro de Miqueas, versículo seis, de aquel día dice Jehová, junto a la que la que cojea y recogeré la descarriada y la que afligí y pondré la coja como remamente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sion desde ahora y para siempre nosotros no olvidamos los acontecimientos que ya han pasado un ejemplo en Daniel capítulo dos este pasaje es maravilloso dice Daniel profetizando sobre la imagen que del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo dos voy a buscarlo por acá para dice en el versículo treinta y cuatro hermanos dice estaba mirando está diciendo Daniel la profecía estaba mirando a que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido ya nosotros conocemos la la historia y la desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de la era del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedaron rastro alguno mala piedra que fue cortada que viene mala piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra este monte quién es ya lo sabemos cuál es el monte Jesús en su reino por eso que cuando vienen predicando Juan el bautista Jesús arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y cuando apareció ese 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 reino el mismo capítulo dos del libro de hechos Jesús estaba con los apóstoles antes de su partida y los apóstoles le preguntan restaurarás el reino de Dios en estos tiempos y Jesús le dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones no os toca a ustedes a saber los tiempos o los acontecimientos que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra de Sion sale la ley y de Jerusalén sale la palabra de Dios interesante esto nosotros sabemos que Jerusalén estaba lleno de gente de todas partes del mundo habían estando ahí ahí entonces por eso que aparece el milagro del Espíritu Santo pero es más antiguo ahí hermano en el capítulo dos en el versículo dice quince respondiendo la interrogante Pedro dice porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día maestro que está dicho por el profeta Joel y en los potreros días dice el Señor derramaré mi espíritu sobre toda carne entonces el reino de Dios comenzó ahí entonces no hay que esperar a que Jesús venga a gobernar aquí mil años ya estamos en el reino de Dios han pasado dos mil veinticuatro estamos viviendo el reino de Dios él dice Mateo capítulo veintiocho versículos hechos toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra está gobernando estamos en el reino de Dios entonces que tenemos que hacer nosotros como 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 sus discípulos ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor a lo que está aconteciendo con relación al pecado y tener la fortaleza y la fuerza del espíritu para denunciar y así alguna manera podamos ayudar a la gente que tanto necesita que vive sin esperanza en este mundo para darle un toque más o menos a lo que a lo que enseña la gente esta en del milenio los milenios hay muchas congregaciones por cierto nos rodean a nosotros muchas congregaciones de eso ellos acaban el capítulo veinte del libro de apocalipsis cuando baja un ángel y ata a satanás con una cadena y lo envía al abismo eso pasó ya eso pasó en los tiempos de la iglesia cuando estaba siendo perseguida por el perador tan cruel que pasó que se llamaba domiciano ahí en el año noventa y seis noventa y ocho no estoy bien no estoy bien con la fecha más o menos fue tanto la persecución que tuvo la iglesia de Cristo en ese entonces que no hallaba la manera como ser tanto reclamó del pueblo de Dios que Dios vino Jesús bajó así como Dios vino a hacer juicio contra Israel y contra Jerusalén Jesús hace juicio y acaba con la bestia que en este caso es domiciano con el falso profeta que es la religión falsa que estaba diciendo a él que tenían que adorarlo a él porque él era el emperador y por los reyes de la tierra que eran todos los que apoyaban completamente a la resolución del imperio romano acabó acabó al imperio romano por medio de la inmoralidad entre ellos por medio de la fuerza de la naturaleza y por el ejército de los partos que acabaron con todo el imperio romano y cuando se está cuando ataron al diablo es que ya en ese momento ya no hubo más persecución contra la iglesia porque está atado su poder ha sido limitado es lo que pasa el diablo no está persiguiendo la iglesia ahorita como lo percibió para ese entonces tenemos libertad para predicar el evangelio porque esa es la idea que toda la tierra se llene de su palabra Dios nos bendiga con todo esto gracias por los por las buenas intenciones para con mi hermana Zulai Dios me lo bendiga a toda mora